Bien, hermanos, el tema para el día de hoy que le he puesto es el sacerdocio competente de Jesucristo, el sacerdocio competente de Jesucristo. No voy a leer todo el texto, ya lo hizo el hermano Lucas hace un momento, solamente voy a leer versículos 8 y 9, o el 7 al 9, cuando dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bien, hermanos, la sección de hebreos del capítulo 5 hasta el 9, que es la que vamos a empezar hoy, se enfoca de manera principal en el sumo sacerdocio de Jesús. Yo creo que este es el tema relevante por excelencia en la epístola a los hebreos, el sacerdocio, la superioridad del sacerdocio de Jesucristo, y hace que, y esa realidad hace que el nuevo pacto, como veremos más adelante, sea mejor que el antiguo, ¿no? En ese sentido, el nuevo pacto supera con creces al antiguo. Él ha logrado, Jesucristo ha logrado lo que todos los antiguos sacerdotes no lograron, ni podrían haber logrado nunca. Esa es la realidad de lo que vamos a empezar a ver. Los sacerdotes del antiguo pacto tendían puentes hacia Dios, ¿no es verdad? Los hombres no podían ir directamente a la presencia de Dios, por tanto, Dios llamó a algunos de ellos para hacer ujieres, por así decirlo, servidores para que llevaran a los otros hombres a su presencia. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote, acercar los hombres a Dios. Ese era el puente, ¿no?, que Dios decidió en su momento. El acceso a Dios solo se abría en tanto los sacerdotes ofrecían los sacrificios día tras día, año tras año, presentando muchas veces los mismos sacrificios con sangre de animales. Los sacerdotes eran, por decirlo así, mediadores de Dios. Pero con el sacrificio de Jesucristo en la cruz, se acabó la necesidad de templo y del sacerdocio levítico. No había necesidad de un sumo sacerdote como los que sucedieron a Aarón ni de alguna otra forma de sacerdocio humano, ¿no? Jesús era las dos cosas. Jesús fue el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio y él mismo fue el sacrificio. Fue las dos cosas. Y abrió también un acceso eterno para el hombre a la presencia misma de Dios. De tal manera que el hombre ya no necesita de mediadores, como en el antiguo pacto. Ahora podemos, como vimos la última vez, tenemos acceso directo al trono de la gracia. Una gran noticia, ¿no es cierto? La mejor de todas, en realidad. al momento de su crucifixión, el velo, ustedes ya saben, el velo del templo se repartió en dos, dejando abierto el lugar santísimo para quien fuera, para cualquiera que fuera a Dios por medio de su hijo. En un solo acto sacrificial perfecto, Jesucristo logró lo que miles y millones de sacrificios presentados por una gran cantidad de sacerdotes nunca lograron. Él abrió de manera permanente el camino a Dios, de modo que cualquier persona en cualquier época pueda entrar a la presencia de Dios únicamente por la fe en Jesucristo. Sí, mis hermanos, es por esa razón que nosotros hoy día podemos venir a la presencia de Dios con confianza, en virtud de ese sumo sacerdote Jesucristo. El día de hoy, mis hermanos, con la ayuda divina, vamos a ver primero las cualidades de los sacerdotes en el antiguo pacto, ¿verdad? Que era lo principal que caracterizaba un sacerdote bajo el antiguo pacto, para luego ver esas mismas cualidades de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Entonces, en primer lugar, hablemos de las cualidades de los sacerdotes bajo el antiguo pacto. Los primeros cuatro versículos, aquí en el capítulo 5, mencionan las tres características básicas de un sumo sacerdote judío. Dios lo nombraba, eso era lo primero. Dios era el que lo nombraba, no hombre. Era compasivo con quienes ministraba, eso en segundo lugar, era compasivo. Y tercero, ofrecía sacrificios por ellos, por aquellos que representaba. Esas son las tres características principales de los sacerdotes. Era nombrado por Dios, era compasivo con aquellos a quienes ministraba y ofrecía sacrificios por ellos. Y los últimos seis versículos que veremos, pues entonces veremos cómo esto se aplica en la persona de Cristo. Entonces, primero, nombrado por Dios de entre los hombres. Versículos 1, parte A, y versículo 4. Ya van a ver por qué. Versículo 1A. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que, ¿qué? A Dios se refiere. Y versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra. Ven que lo estoy conectando porque tiene la misma idea, por eso lo estoy relacionando. Y nadie toma para sí esta honra. O sea, no es alguien que se le ocurre ser sacerdote y se pone la vestimenta y ya. No. O a alguien se le ocurrió la idea de decir, bueno, ¿por qué no ponemos a fulano? No, tampoco es así. Dice, y nadie toma esta honra para sí, sino que el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Sí, esto también es muy importante. Entonces, en primer lugar, ¿qué? Es nombrado por Dios. Es nombrado por Dios entre los hombres. Un sacerdote debe participar de la naturaleza de las personas para quienes oficia, por supuesto. Por tanto, un sumo sacerdote verdadero debe tomarse de entre los hombres. Es decir, debe ser un hombre. O sea, si él va a interceder por un hombre, por defecto, ¿qué tiene que ser? Un hombre. No puede ser alguien más. Dios no escogió a los ángeles, por ejemplo, para ser sacerdotes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque un ángel no podía representar a un hombre. Porque un ángel no podía ser compasivo con los hombres, ¿no es cierto? No correspondía a su naturaleza. Los ángeles no tienen esa naturaleza humana, no pueden entender de verdad a los hombres y no tienen comunicación abierta con ellos. Sólo un hombre podría estar sujeto a las tentaciones de los hombres y podría experimentar el sufrimiento como los hombres y por ello estar capacitado para servirles de forma comprensiva y misericordiosa. O sea, yo quiero, hermanos, ser enfático en esto. No solamente es el hecho de ofrecer un sacrificio, no, es que la actitud del sumo sacerdote para con aquellos que estaban ministrando tenía que ser una actitud de misericordia y de compasión. ¿Sí? No solamente era ofrecer por ofrecer un sacrificio. Sólo un hombre podía servir de esa manera correcta a favor de los hombres. Pero un sacerdote verdadero, escuchen, no podía ser cualquier hombre. No, Dios debía constituirlo para ello. No era un oficio que una persona pudiera cumplir sólo porque así lo planeó o lo anheló. Y esto me recuerda, un paréntesis aquí rápido, pero me recuerda las palabras de Pablo en 1 Timoteo 3 cuando va a hablar sobre los requisitos de los ancianos y dice, si alguno desea obispado, buena obra desea. O sea, el deseo de ser obispo, de ser pastor, no es malo, es bueno. Pero, ¿verdad? Es necesario que, y ahí empieza una lista, ¿no? Más o menos es la idea aquí. Alguien pudiera quizás anhelar el sacerdocio, pero eso no era suficiente. Eso no era suficiente. Debía ser la persona de Dios, no solamente en el sentido de ser fiel y obediente, sino por haber sido escogido por él para dicho oficio. Dios lo constituía a favor de los hombres, como dice el verso 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahora, cuando se estableció el sacerdocio, Moisés recibió esta instrucción en Éxodo 28.1. Harás llegar delante de ti, Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Anadab, Abiu, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. O sea, el Señor fue claro y específico con Moisés quienes debían ser, ¿no es cierto? No dio lugar, bueno, Moisés y algún otro que tú consideres. No, ni siquiera lo dejó a discreción de Moisés, que era el profeta de Dios. No, no, les dijo, les dio por nombre propio, Aarón, y sus hijos específicamente, Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar, punto. ¿Ven que esto del sacerdocio no era a alguien bien intencionado que se le ocurriera prestar ese oficio? Como les digo, de la misma manera que tampoco un pastor puede pararse por sí mismo o en su propio nombre, no, ¿verdad? Como dice Pablo en Efesios 4.11, y él mismo constituyó, hablando de Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién es el que constituye líderes en la iglesia? Jesucristo, no, no los hombres, no los hombres. De la misma manera vemos aquí, desde el comienzo, el sacerdocio, los sacerdotes no solamente servían a Dios, sino que Dios mismo era el que los escogía y los capacitaba para ello. Cuando Coré, no, no vamos a ir allá porque el tiempo pues no nos va a alcanzar, pero ustedes ya conocen la historia, aquí ya la hemos visto en otras ocasiones, en números 16, ¿no es cierto? Cuando Coré, Datán y Abirán insistieron en democratizar el sacerdocio, es decir, ¿ustedes saben cuál fue el problema de ellos? Sí, el problema de ellos fue que sintieron celos por Aarón, ¿no es cierto? ¿Y por qué sintieron celos? Ellos dijeron, bueno, acaso solamente Aarón puede ministrar como sacerdote, estoy parafraseando el texto obviamente, pero estaban, tenían celos de Aarón, ellos también querían el sacerdocio y Moisés les dice, mire, ustedes son levitas, tremenda, tremendo oficio el Señor les ha asignado con cuidar del templo y de muchas otras de las cosas, de los utensilios, etcétera, que también deseáis el ministerio del sacerdocio. Y cuando ellos quisieron eso, y como digo, no fue solamente que lo quisieron, sino que en realidad armaron una revolución, ¿no? Se hicieron de un grupo de personas, de seguidores, para levantarse en contra de Moisés y Aarón. Bueno, en contra de Dios, por supuesto. Entonces, cuando ellos se levantaron e insistieron en democratizar el sacerdocio y afirmaron que cualquier israelita podría ser sacerdote, el Señor hizo que la tierra los tragara. No es cualquier hombre el que iba a ser un sacerdote. Tenía que ser escogido y preparado por Dios. Pero en segundo lugar, el sacerdote debía ser compasivo con los hombres. Compasivo, versículo 2 de Hebreo 5. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Pregunta, ¿quiénes son ignorantes y extraviados? Todos nos descarriamos como oveja, ¿no? Cada cual se apartó por su camino. Muy bien. Puesto que él también está rodeado de debilidad. La omnisciencia lo sabe todo. La compasión perfecta siente todo. Cristo no necesitaba aprender alguna clase de información cuando vino al mundo. Era omnisciente. Todo lo sabía. Pero eligió participar en los sentimientos de los hombres personalmente para poder ser también compasivo y sentirlo todo. Pues bien, mis hermanos, el verdadero sumo sacerdote tenía que ser compasivo con quienes servía. El verdadero sumo sacerdote participaría completamente de la situación humana. Estaría íntimamente ligado en la madeja de la vida. O sea, en las circunstancias, en los diferentes azares de la vida. Necesitaba vivir entre los hombres como cualquier otro y sentir como ellos sus altos y sus bajas para mostrarse paciente con ellos. Eso era muy importante porque ¿qué les parece si el sacerdote no experimentaba las mismas tentaciones, las mismas debilidades, las mismas dificultades de los hombres? Pues no podía compadecerse de ellos. Simplemente iba a actuar seguramente con dureza, ¿no? Pero no, ese no era el caso. El sumo sacerdote verdadero necesitaba esta característica. Debía experimentar los extremos de las emociones y tentaciones humanas, pero ser más fuerte que ellas. En ese sentido, Dios demandaba más de los sacerdotes, incluso que de cualquier otro del pueblo. Y por eso en un texto dice, es necesario que aquellos que se acercan a mí, yo me santifiquen ellos, hablando de los sacerdotes. Y bueno, en cierta manera, como una aplicación solamente, y un paréntesis, lo mismo aplica el día de hoy, si bien todos tenemos una responsabilidad como creyentes Dios de alguna manera, y definitivamente va a demandar más de los líderes, de los pastores. Con ello, entonces, cerrando el paréntesis, con ello estaría en capacidad de mostrar el sacerdote paciencia con aquellos quienes servía sin hacerse víctima de su miseria. Porque esa es la otra. Por un lado, o podría ser muy rígido y tan estricto que no tuviera compasión, o por otro lado, podría resultar también víctima de su miseria. Ay, pobrecito, no. Tú sabes, tratando de compadecerse, pero en un extremo también dañino, peligroso. Aquellos con los que el sacerdote debía mostrar paciencia eran los ignorantes y extraviados, como dice el texto. Es decir, quienes pecan, y en ese sentido, pues todos pecamos, ¿no? Mire, como dice en Números, capítulo 15, versículo 28. El sacerdote hará propiciación, obviamente eso implica un sacrificio, ¿no? Un derramamiento de sangre sobre el propiciatorio, la tapa que cubría el arca del pacto, específicamente. Dice, el sacerdote hará propiciación ante el Señor en favor de la persona que inadvertidamente haya pecado. ¿Quiénes no han pecado? Y más aún, ¿quiénes no han pecado inadvertidamente? Sí. Por eso el salmista en algún lugar ora diciendo, líbrame de aquellos que me son ocultos. Estaba confesando sus pecados e incluso aquellos que él mismo desconoce. Porque no sé si sepan, pero hay pecados que aún no conocemos, que están íntimamente enraizados en nuestro corazón. Bueno, y dice el texto aquí, que el sacerdote hará propiciación ante el Señor en favor de la persona que inadvertidamente haya pecado, o sea, aunque no tenga el conocimiento de él, el sacerdote hará propiciación y la persona que pecó será perdonada. El sacerdote ministraba sólo a quienes habían pecado y se extraviaban, ya fuera en un sentido deliberado, pero también por ignorancia. En todo el sistema del antiguo pacto no hay absolutamente ninguna provisión, y aquí solamente para hacer una diferencia, entre aquellos que se levantan de una manera desafiante contra Dios, ¿verdad? Y eso de hecho lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a Hebreos 10, ¿no? Una advertencia contra el que peca deliberadamente, pero vamos a ver que ese pecar deliberado no solamente es que pecas intencionalmente, sino que en realidad es una actitud desafiante y de rebeldía contra el Señor. Pero bueno, eso solamente como otra vez otro paréntesis, pero la idea aquí es, mis hermanos, que el sacerdote oficiaba compasivamente por aquellos que habían pecado ofreciendo un sacrificio. Se mostraba compasivo con aquellos ignorantes y extraviados. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto sobre los sacerdotes, o la tercera característica, y es que ellos ofrecen sacrificios por los hombres, ¿sí? Y yo creo, obviamente, o no creo, estoy convencido, esta es la función principal del sacerdote. Claro, debía ser nombrado por Dios, eso ya yo creo que nos queda claro. Debía mostrarse compasivo para con los hombres, por supuesto que también debe estar claro, pero definitivamente la mejor manera y como podemos describir, la función del sacerdocio es ofreciendo sacrificios, ¿no es cierto? Ofreciendo sacrificios. Y eso está en el versículo 1, parte B, y versículo 3. Miren conmigo, Hebreo 5, versículo 1 B. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahí está claro, ¿no? ¿Cuál era su función? Y versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. En su papel de mediador, el sumo sacerdote presentaba ofrendas y sacrificios. Y aquí rápidamente vamos a hacer una distinción, porque leyendo a la ligera, podríamos pasar por alto el significado de las palabras y esto es importante. Podemos decir es lo mismo, sí y no, tienen relación, vamos a ver. En el sentido más amplio, las ofrendas incluían todo el dinero, joyas u otras cosas valiosas que las personas pudieran darle al Señor por medio de los sacerdotes. Por ejemplo, para poner como ejemplo, cuando se iba a construir el tabernáculo, ¿verdad? Dios pidió que el pueblo trajera de sus joyas, de las piedras preciosas, etcétera, de telas, de lino fino, etcétera, y pidió que entre toda la congregación juntaran, vamos a decir, la materia prima para la construcción del tabernáculo. ¿Eso qué era? Una ofrenda. Muy bien. Pero en el sentido de la palabra ofrendas aquí en este texto, se refiere más específicamente a las ofrendas de grano o comida, las únicas ofrendas prescritas en el Antiguo Testamento que no requieren sangre. Habían también ese tipo de ofrendas, ¿no? Por ejemplo, las primicias de la cosecha, ¿no? Entonces tenían que traer una ofrenda, como dice aquí, ya sea de grano, de comida, etcétera, eso era parte de ese sistema de ofrendas. Era una ofrenda de acción de gracias y dedicación, en otras palabras. Las ofrendas de grano consistían de harina fina y aceite mezclados con incienso para dar un aroma agradable y algunas veces preparadas como una torta o un pastel. Parte de la ofrenda se ofrecía en el altar y el resto pertenecía a los sacerdotes para su alimentación. Vemos aquí, bueno, no es el tema, ¿verdad? Pero como aún de aquí, de estas ofrendas, el señor sostenía o se encargaba del sostenimiento de los sacerdotes que ministraban. Se pedía una cantidad pequeña de sal porque ayudaba a la preservación. Restringir lo que dañaría la comida y requerir lo que la preservaba simbolizaba una dedicación duradera. La ofrenda representaba la dedicación de una persona y sus posesiones a Dios en agradecimiento completo por lo que Dios había hecho. Y fíjense, hermanos, otra vez, no es mi tema, pero estoy haciendo muchos paréntesis hoy, pero el tema nos ayuda como aplicación. Como el concepto mismo de ofrenda que se tenía bajo el antiguo pacto, solo eso, la ofrenda, el concepto aplica en el nuevo pacto cuando hablamos de ofrendas, ¿no? Es exactamente la misma idea. Es una presentación o dedicación de posesiones a Dios en agradecimiento completo por lo que Dios ha hecho. Eso es todo. Sin embargo, mis hermanos, los sacrificios, ¿sí? Los sacrificios eran más específicamente la expiación por los pecados. Eso ya es mucho más específico, más puntual. No podían quitar la tendencia o la capacidad para pecar. También esta aclaración es sumamente valiosa, hermanos. Si bien se ofrecían sacrificios para hacer expiación por el pecado, para apaciguar la ira de Dios, no podían quitar esa tendencia o capacidad pecaminosa de nosotros o del hombre. No, estaban diseñados para perdonar pecados particulares, específicos. En consecuencia, debían repetirse continuamente, día tras día y año tras año. O sea, vamos a suponer, usted pecó y usted viene y presenta su corderito, su sacrificio, bueno, el sumo sacerdote hace la expiación y su pecado era remitido o perdonado. O sea, Dios ya no iba a tomar represalia contra usted por su pecado. Pero después, otra vez, si usted cometía otro pecado, ¿qué debía hacer? Debía otra vez venir con otro corderito, presentar otro sacrificio, etcétera. Y así tenía que hacer, ¿cuántas veces? Bueno, era sin fin. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos diciendo aquí. Porque esos sacrificios no tenían la capacidad de quitar la tendencia pecaminosa del corazón del hombre. Y por eso tenían que repetirse muchas veces. Ofrecer sacrificios era la labor principal de un sacerdote, definitivamente. Y puesto que él también era pecador, esto también nos dice el texto, ¿no? Puesto que él también era pecador, ¿qué dice? Debía ofrecer sacrificios por sí mismo primero y luego por el pueblo. Noten, noten hermanos, estamos hablando de las características de los sacerdotes. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una falencia o una falla, ¿no? No en el sistema per terceno, no en el sistema diseñado por Dios, pero la falla en quienes estaban. En lo del hombre, exactamente, en los sacerdotes. Porque si bien ellos hacían todo eso, ellos mismos también eran culpables de pecado. Y por eso ellos antes de ofrecer un sacrificio por el pecado, ¿tenían que ofrecer uno? Por ellos mismos, ¿sí? Ok. Entonces, mis hermanos, esto nos lleva a nuestro segundo gran encabezado y es Cristo, el sumo sacerdote perfecto bajo el nuevo pacto. Cristo, el sumo sacerdote perfecto bajo el nuevo pacto. Entonces, vimos tres, ¿cuántas características? Vimos tres de los sacerdotes bajo el antiguo pacto. Vamos a ver esas mismas tres características, pero en el sumo sacerdote del nuevo pacto. En primer lugar, nombrado por Dios de entre los hombres. Versículos 5 y 6 de Hebreo 5. Así tampoco, noten, ¿ven el paralelo? Está hablando del sistema levítico de Aarón y ahora dice, así tampoco, el paralelo, Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquiseder. Entonces, ¿se dan cuenta? Así como los sacerdotes no podían ordenarse a sí mismos para el oficio, ni siquiera Cristo lo hizo. Ni siquiera Cristo pudo constituirse a sí mismo. El texto lo dice, Dios Padre escogió, envió y honró a Jesús para dicho oficio. Y aquí trae dos citas, una del Salmo 2.7 que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y el Salmo 114 que dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ni siquiera el Señor Jesucristo mismo, vamos a decir, ¿verdad? Siendo Dios, ni siquiera él se tomó ese oficio en su propio nombre, sino del que le dijo. ¿Y quién fue el que le dijo? ¿O quién fue el que lo nombró? El Padre. El Padre. Los lectores judíos sabían que los dos pasajes se referían al Mesías, al que ellos esperaban. Sabían que el Mesías debía ser un gran rey y sacerdote llamado por Dios. Aquellos pasajes del Antiguo Testamento así lo confirmaban. No obstante, a pesar de que Jesús era el Hijo Divino, él no tomó esa posición para favorecerse o para honrarse a sí mismo. No. Dijo a los líderes judíos que lo cuestionaron en Juan 8.54. Miren cómo dice el Señor. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. El Hijo Divino de Dios dice, si yo me glorifico, nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Dios, esa gloria, esa gloria, sí, es valiosa y permanente. Dios revistió a Jesús con la autoridad y la honra del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue Dios quien hizo a Jesús sumo sacerdote. Ahora, de Melquisedec, hermanos, se ha especulado mucho, ¿no? Y hoy no vamos a entrar en muchos detalles tampoco, porque se hablará más en detalle en el capítulo siete. Cuando lleguemos allá, hablaremos un poco más. Pero por ahora, mis hermanos, es necesario mencionar lo siguiente. Melquisedec fue un rey y sacerdote que vivió en la época de Abraham, cuya ascendencia es completamente desconocida, es decir, no se conocen sus padres quienes eran ni nada. Era rey de Salem, que es el nombre antiguo de Jerusalén, y era sacerdote del Dios verdadero, como dice Génesis 14, 18. Vivió muchos siglos antes del establecimiento del sacerdocio arónico, y su sacerdocio no tiene fin, como dice Hebreos 7, 3. A diferencia del de Aarón, que comenzó en los tiempos de Moisés. ¿Y cuándo terminó? En el 70 DC. Ahí terminó el sacerdocio arónico. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando destruyeron el templo, definitivamente. ¿No? Ok. Por tanto, su sacerdocio, el de Melquisedec, era superior al de Aarón en dos formas. Melquisedec era rey, mientras que Aarón no lo era. ¿No es cierto? Y su sacerdocio era ¿qué? Perpetuo, mientras que el de Aarón era temporal. Por lo tanto, el sacerdocio de Melquisedec es una descripción mejor del sacerdocio de Cristo que el de Aarón. Sí. Por eso el Señor lo pone en esas palabras. Cuando dice, según el orden de Melquisedec. Está refiriéndose más que nada a la permanencia o a la perpetuidad del sacerdocio de Jesucristo. Ahora, rápidamente, si recordamos para quienes escribió esta epístola, hermanos, podemos ver más fácilmente la importancia de la idea que quiere resaltar sobre Jesucristo. ¿A quiénes fue dirigida esta carta? A los judíos. Yo creo que eso debemos tenerlo presente, a los judíos, a los hebreos, es lo mismo. Para ser sumo sacerdote perfecto, de hecho, para ser un sumo sacerdote de cualquier tipo, debía ser hombre, ya lo dijimos, ¿no? Y hasta aquí todo era, por supuesto, muy claro y aceptable para los judíos. Su problema, escuchen, su problema con respecto a Jesús era la encarnación. El hecho de que Dios se hiciera hombre, eso era algo absolutamente incomprensible para ellos. Bueno, como lo es para muchos hoy día también, ¿no es cierto? El Espíritu Santo responde con mucha sencillez a ese problema de la encarnación con esta razón. El Mesías, quien es Dios, no podría haber sido un sumo sacerdote verdadero si no hubiera sido hombre. Es lo que tanto los judíos como muchos en nuestros tiempos deben entender, que si Dios, ¿verdad? Quien exigía del hombre una justicia perfecta, que si Dios no se hacía hombre para ser sumo y fiel sacerdote, entonces no podría ser sumo sacerdote de nosotros en ningún sentido. ¿Por qué? Oh, porque dijimos al principio, ¿recuerdan? El sumo sacerdote tenía que corresponder a la naturaleza de aquellos por quienes él iba a ministrar. Si Jesucristo no se hubiera hecho hombre, él no hubiera podido ser un fiel sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta de la importancia de esto? Tenía que ser hombre. A menos que Dios pudiera sentir y pasar por las cosas que pasaban los hombres, él no tendría la comprensión experimental de aquellos a quienes representaba. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, a nuestra segunda característica de Cristo como sumo sacerdote y es que era o es compasivo con los hombres. Versículos 7 y 8 de Hebreos 5. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesucristo, hermanos, era compasivo con los hombres. Se identificaba con ellos, los entendía, sentía con ellos. ¿Y cómo fue eso posible? Ya lo dijimos, porque se hizo hombre, se hizo uno como nosotros. Él era hombre tan cierto como cualquier hombre que sirviera en el templo o el tabernáculo. Los días de su carne, como dice el texto, fueron un paréntesis en la vida, en la existencia de Jesucristo, quien existía desde la eternidad y que sigue ahora después de su vida terrenal. Pero un paréntesis, esa humanidad de Cristo o esa encarnación, un paréntesis muy importante y necesario. Y entre otras cosas, porque ofreció ruegos y súplicas por la angustia que enfrentó al hacerse pecados por quienes creyeron en él. Jesucristo, si usted y yo, como dicen los hermanos mexicanos, si ustedes y yo nos aguitamos cuando pecamos, nos entristecemos, ¿no? Si somos creyentes yo creo que es lo que sentimos. Nos dolemos por nuestro pecado. Imagínense ustedes a Jesucristo, el santo Hijo de Dios, siendo cargado con todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, de todos sus hijos, desde Adán hasta el último de los escogidos de Dios. ¿Se imaginan ustedes la angustia y el dolor y la tristeza y el sentimiento que llegó a experimentar nuestro glorioso Salvador? Por eso, mis hermanos, aquí otra vez, ofreció ruegos y súplicas por la angustia que enfrentó al hacerse pecado por aquellos que creerían en él. Él no tenía que haber experimentado eso como Dios, pero como hombre, al tomar nuestra naturaleza y participar de nuestra naturaleza y no sólo eso, al tomar sobre nuestros pecados, necesariamente lo llevó a este punto, a ofrecer ruegos y súplicas como uno de nosotros. Vaya si es compasivo con los hombres, ¿no? La noche anterior a la cruz, en el huerto del Getsemaní, Jesús oró y agonizó tan intensamente que sudó gotas de sangre. O sea, no, no, hermanos, esto no era un juego. Como digo, si nosotros nos dolemos y nos sentimos por el pecado, gracias a Dios por eso, el Espíritu nos reargulle, pero piensen en el Señor, el Santo, el Santo Hijo de Dios. Jesús oró y agonizó al punto que sudó grandes gotas de sangre. Tenía el corazón roto de pensar, encargar con el pecado. Eso era lo que, lo que le pesaba más. Olvídense de, del dolor físico. Olvídense de la burla, del escarnio público, de los escupitajos, de la cruz misma y de la corona de espinas. Lo que más pesaba sobre sus hombros era el pecado con el cual iba a cargar y la culpa que iba a experimentar. Ustedes y yo sentimos culpa, no podemos imaginar la culpa que él experimentó por todos. Y sobre todo, la condenación que usted y yo merecíamos sufrir por la eternidad en el infierno. Otra vez, tenemos a un sacerdote que nos pueda comprender mejor. ¿Ven la superioridad de este sacerdote con relación a los otros? Lo supera infinitamente. Lo supera. Aprendió, como dice el texto, de una nueva forma, por su experiencia terrena, lo que siempre había sabido en su omnisciencia. O sea, él en su omnisciencia, él sabía que nosotros sí estábamos sujetos a tentaciones, a debilidades, a sufrimiento y todo eso. Él en su omnisciencia como Dios, él lo sabía. Él sabía que pasábamos por eso. Pero no fue hasta que él experimentó lo mismo que nosotros, que entonces pudo compadecerse de nosotros. No podía haber sido un sacerdote completamente compasivo si no hubiera experimentado lo que experimentamos y sentido lo que sentimos. Cuando Jesús oró al que podía librarlo de la muerte, esto también es interesante, y pienso principalmente cuando estaba en el Getsemaní, ¿no? Cuando Jesús oró al que podría librarlo de la muerte, escuchen, no esperaba escapar de la cruz o del sepulcro. No, no, no era eso lo que estaba pidiendo. No, no nos equivoquemos. El Señor tenía claro a qué había venido. Él había venido a hacer la obra de su Padre, en Juan 12, 27 lo dice. Una traducción más precisa de Hebreos 5, 7 es sacarlo de la muerte, al que podría sacarlo de la muerte. En otras palabras, Jesús cuando estaba orando al Padre, no estaba pidiendo que lo salvara de morir, sino que el Padre lo sacara victorioso de la muerte. Esto es salvarlo de quedarse muerto. No, no pedí evitar la cruz, sino recibir la certeza de la resurrección, como dice Salmo 16, 8 al 11. No dejarás tu alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. A eso era que estaba apelando el Señor en esos momentos de angustia y dolor extremo. La respuesta, bueno, el Padre oyó a Jesús. Oró conforme a la voluntad de Dios, podemos decir aquí, ¿no? Para los que están viniendo los miércoles, creo que de pronto están un poco más relacionados con esto de orar conforme a la voluntad de Dios. Vemos que el Padre oró conforme a la voluntad de Dios porque oró de acuerdo con el Salmo 16, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el Padre lo oyó, en ese sentido. A causa de su temor reverente, como dice el texto aquí. Ahora, la palabra temor reverente puede significar también sumisión reverente, ¿sí? Más que un miedo, ¿no? O una reverencia, sumisión reverente. Conlleva a la idea de ser sumisamente devoto. Jesús reconocía la soberanía de Dios y se entregó completamente en obediencia a su Padre. Sin replicar. Ahora, el versículo 8 de nuestro texto dice, Ocurre con frecuencia, hermanos, ocurre con frecuencia que la mejor forma de aprender compasión, y a veces es la única, es sufriendo en carne propia lo que otro ha sufrido, ¿no es cierto? Como se dice por ahí, ah, si estuviera en mis zapatos, ¿no? Dicho común, por ahí. Bien, mis hermanos, el sufrimiento es un maestro excelente. Podemos leer y oír sobre el dolor de una quemadura. Incluso podemos ver personas que se queman y se quejan del dolor. Pero no es hasta que nosotros mismos sufrimos la quemadura que podremos compadecernos verdaderamente de la víctima. Jesús tenía que aprender ciertas cosas por medio del sufrimiento. Porque, obviamente, él como Dios, pues nunca había sufrido. ¿Qué es lo que trae? Pregunta, y yo sé que ustedes saben la respuesta. ¿Qué es lo que trae dolor y sufrimiento a nuestras vidas como nada puede hacerlo? El pecado. Dios, obviamente, no peca ni tiene relación alguna con el pecado. Por lo tanto, nunca había experimentado el dolor y el sufrimiento. Jesús tenía que aprender ciertas cosas por medio del sufrimiento. Al ser cargado con el pecado. No fue exento para nada del dolor y las dificultades. Aunque era el Hijo de Dios, Dios en carne humana estaba llamado a sufrir. ¿Qué ministerio el del Señor como sacerdote, no? ¿Qué ministerio? Aprendió el significado completo del costo de la obediencia hasta la muerte, como dice Pablo en Filipenses 2. Por lo que padeció. Y por lo tanto, Dios lo afirmó como sumo sacerdote perfecto. Él sí calificó al 100%. Esa es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Uno que sepa y entienda lo que estamos pasando. Ya lo dije la vez pasada, pero qué bueno, hermanos, es saber que contamos con un sumo sacerdote que nos entiende y que puede compadecerse de nosotros. ¿No les parece? Esa es una gran noticia. Que si estamos tristes, Él sintió tristeza. Que si estamos afligidos, Él fue afligido. Que si estamos siendo tentados, Él también fue tentado. Igual y mucho más que nosotros, como se dijo la vez pasada. Porque Él sí experimentó la tentación hasta el punto más alto. Esa es la clase de sacerdote que necesitamos. Cuando vamos al Señor en oración, nos arrodillamos y decimos algo como, Señor, este problema, esta pérdida, este dolor, están quebrantándome. Es maravilloso sentir sus brazos alrededor de nosotros, dice MacArthur, y sentir en nuestro corazón que Dios nos dice, lo sé, hijo mío, lo sé. Y como cantábamos hace un momento, en el último canto, tenemos la certeza, y bueno, ese canto está basado en Romanos 8, del 28 en adelante. Cuando dice Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Podemos tener esa certeza, hermanos? Ahora, ¿cuál, rápidamente, cuál es el mayor bien que nos puede pasar? Porque aquí, hermanos, esto es un paréntesis, creo que estoy bien con el tiempo, para lo que me queda. ¿Cuál es el mayor bien que podemos experimentar? Porque, lamentablemente, como hombres, tenemos una perspectiva de lo que es bueno, diferente a lo que las Escrituras nos dicen que es bueno. Para nosotros lo bueno es estar bien, cómodos, ¿no es cierto? Sanos, sin ningún problema de salud, sin ningún problema de economía, felices, la familia perfecta. Bueno, creo que es difícil experimentar algo así completamente en esta vida, ¿no? Pero tenemos la idea de que eso es el bien. ¿Pero sabe qué es el bien desde la perspectiva de Dios y según Pablo en Romanos 8? Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, estos son los que conforman a su propósito son predestinados. Y luego dice, estoy parafraseando, pero el punto ahí es que el fin o el mayor bien que podemos experimentar es ser semejantes a Jesucristo. Ese es nuestro mayor bien y nuestro mayor gozo, ser semejantes a Jesucristo, ser más conformes a la imagen de Jesucristo, dice el texto. Ya me acordé, al fin de que seamos más conformes a la imagen de Jesucristo. Mis hermanos, cuando estemos en medio de las pruebas del dolor, del sufrimiento, de las tentaciones incluso, acordémonos, por un lado, que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende perfectamente porque él vivió y experimentó lo mismo que nosotros, que por lo tanto puede compadecerse de nosotros, y no solo eso, sino que además está permitiendo esas cosas en su soberanía, como vimos en la escuela, a fin de formar en nosotros a Jesucristo, el mayor bien que nos puede pasar. Y cuando miramos las cosas desde esa perspectiva, todo tiene sentido, todo cambia. Número tres, significado, perdón, sacrificado por los hombres. Dijimos que la función más importante del sacerdote era ¿cuál? Ofrecer sacrificios, ofrendas y sacrificios. Versículo nueve de nuestro texto. Habiendo sido perfeccionado, ya saben, por medio del dolor, el sufrimiento, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús, en su sufrimiento y muerte, cumplió el tercer requisito para ser sumo sacerdote. Se ofreció en sacrificio y con ello se perfeccionó como sumo sacerdote. Sí, Jesucristo se perfeccionó como sumo sacerdote en la cruz. Porque allí fue donde, de manera sin igual, se ofreció el único sacrificio que podía quitar. Acuérdense lo que dijimos de los otros sacrificios. ¿Qué no podían hacer los otros sacrificios? Quitar el pecado. Perdonaban o apaciguaban la ira de Dios por ese pecado específico, pero no podían quitar la tendencia de pecado. Este sí, este sí puede quitar el pecado. Por eso, como dice más adelante, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso, ya no hay condenación para el que está en Jesús. Por eso vino a ser autor, como dice el texto, de eterna salvación. Jesús pasó por todo lo que tenía que pasar y logró todo lo que necesitaba lograr para poder ser el sumo sacerdote perfecto. Por supuesto, no se perfeccionó en el sentido de haber mejorado su naturaleza, no. Ya que era eternamente perfecto en justicia, santidad, sabiduría, conocimiento, verdad, poder y en todas sus demás virtudes, no. Ni tampoco en su personalidad, no. Se perfeccionó en el sentido de haber sido completado su curso de calificación para hacerse el sumo sacerdote eterno. Ahora sí, después de todo lo que experimentó el Señor Jesús como hombre, después de haber sido cargado con todos nuestros pecados, experimentar nuestra culpa y ser castigado por nuestros pecados, es el único sumo sacerdote fiel y perfecto. No hay otro. Por eso, como dice otro texto, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, que podamos ser salvos. No, no, no. No hay otro. No lo busquen. Bien, este fue el único sumo sacerdote perfecto. Sin embargo, al ofrecer Jesús su sacrificio, difería en dos formas importantes de los otros sumos sacerdotes. Primero, no tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo antes de hacerlo por los demás. Bueno, eso es evidente, ¿no? Obviamente, Él, como el santo Hijo de Dios, no tenía pecado propio. Por eso no tenía que ofrecer sacrificios por Él mismo, ¿no? Como los otros sacerdotes. Y segundo, su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Ya no se tiene que seguir ofreciendo muchas veces, no. No tenía que repetirse día tras día, año tras año, siglo tras siglo, no. Jesús abrió el camino con su muerte para la eterna salvación de todos aquellos que en Él creen. Todos los sacerdotes, juntos, de todos los tiempos, no podrían dar salvación eterna. Solo podían proveer un perdón temporal. Pero Jesucristo, con un solo acto, un solo sacrificio, una sola ofrenda, perfeccionó para siempre a los suyos. El sumo sacerdote perfecto hace perfectos a quienes aceptan su sacrificio perfecto. O como dice el texto, aquellos que le obedecen. Dicho sea de paso, aquí la palabra obediencia no está relacionada con mandamientos, reglas. No, no. No es obediencia a la ley lo que dice este texto. No, no. Aquí es obediencia a la fe. Como dijera Romanos 1.5. Dios quiere que lo obedezcamos con creer en Cristo. Esa es la obediencia de la que está hablando el texto. Y esto es ya como una aplicación. De hecho, Dios quiere que lo obedezcamos con creer en Cristo. Con aceptar su evangelio. El único que verdaderamente salva. La verdadera obediencia, tal como las obras verdaderas, antes que todo es creer verdaderamente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sola fe. Jesús dijo en Juan 6.29. Esta es la obra de Dios. Noten. Que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Que crean. Confiar en Jesucristo es la obra de fe y obediencia. Perfecta. Triste y lamentablemente no todas las personas creen. Y no creen. No, no, no. Y quien no cree, perdón. No obedece verdaderamente. Sin importar cuán moral, bien intencionado, religioso o sincero sea. Mira, miren, hay personas que están sinceramente equivocadas. Yo quiero ser claro con esto. Yo quiero ser, quizás se ha dicho otras veces, pero tengo que repetirlo otra vez. Hay personas que están sinceramente equivocadas. Es decir, tienen una mala concepción de lo que es la fe, de lo que es el cristianismo. Que con hacerse miembros, con venir a la iglesia, con bautizarse, con participar de la cena, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que tenga que ver con la religión. Y no se portan mal. Les son fieles a sus esposas o esposos. No hacen tratos malos, etcétera. Honrados. Y piensan, entonces se miran a sí mismos y piensan que como no, tienen una vida de pecado, sucia, sórdida. Y piensan que por esa razón, Dios los va a aceptar en su presencia. Es a esas personas, les digo, muy bien intencionadas y muy sinceros. Pero están sinceramente equivocados. Porque ese no es el camino para llegar al cielo. No son las obras, no es la religión, no es venir a la iglesia, no es ser miembro de una iglesia. No. Solo Cristo. Solo Cristo. Es el camino para llegar al cielo. Él fue el cordero que fue sacrificado. Él fue el que abrió el velo y dejó el acceso abierto para entrar al trono de la gracia. Solo Cristo. Así que, amigos o quizás creyentes, profesos que han estado aquí por mucho tiempo, pero que aún no han realmente entregado su vida a Jesucristo, hoy es el día. Y como se ha dicho múltiples veces, a partir de hebreos, no esperen que su hoy se termine. Hoy es el día que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Nos hablas con claridad. Nos has enseñado la superioridad y la suficiencia del sacerdocio de Jesucristo. Muy lejos por encima de los demás sacerdotes. Perpetuo para siempre. Uno solo fue suficiente. Gracias te damos, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, por ordenarlo y enviarlo como nuestro gran sumo sacerdote. Y gracias por hacerlo uno como nosotros, para que ahora pueda compadecerse de los otros. Gracias te damos por su sacrificio, por su obra en la cruz. Y te rogamos en Él, y solo en Él, que nos ayude a vivir siempre. Que no dependamos de nosotros, de nuestros logros, ni de nuestras actitudes religiosas, ni de nuestro moralismo, sino que dependamos y confiemos únicamente de lo que Él ya hizo por nosotros. Y que cada vez que nos encontremos en las diferentes providencias de la vida, que corramos a nuestro sumo sacerdote, que nos entiende y se comparece. Te lo rogamos, oh Dios, en su nombre santo. Amén.